El día de ayer, poco después de las 19 horas, nos enterábamos de una muy lamentable noticia. Perdía la vida el coach Mike Cervantes a sus 80 años de edad. Un hombre que le entregó mucho al fútbol americano en nuestro país, en nuestro estado, en Monterrey. Dirigió al equipo de los Osos de FIME, también tuvo la oportunidad de participar con el equipo de los Auténticos Tigres, categoría intermedia, categoría mayor. También la posibilidad de en algún momento ser parte de la FIME con equipos como Avispones, equipos de Potros, de la Nahuac. Hoy comenzará a ser velado en punto de las 11 de la mañana, pero antes de anunciar precisamente en las capillas donde será velado, queremos recordar una historia que le hizo hace muchos años Saíde Hernández. Esta historia del coach Mike, su entrega, su pasión y a lo mejor algo que usted no conocía de él. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos, es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Como lo ha hecho durante los últimos 50 años, la robusta figura de este hombre se desplaza por los emparrillados para instruir a sus pupilos. Miguel Cervantes Steele, conocido con cariño por sus jugadores como el coach Mike, imparte sus conocimientos en el deporte del ovoide entre los elementos de auténticos Tigres Intermedia. Y aunque muchos no lo saben, son unos verdaderos afortunados de contar con un entrenador en jefe, que es una leyenda viviente del fútbol americano estudiantil en México, y que por azares del destino, se convirtió en coach. Yo era jugador, a mí me gustaba jugar y a mí no me gustaba coachar. Me pidieron los jugadores que fuera yo su entrenador, cosa que yo rehusé. Pues las autoridades me convencieron y tú ven tal. Como jugador del Instituto Politécnico Nacional, ganó cinco campeonatos. El título, al jugador del año 1956, integró la selección nacional y hasta se dio el lujo de incursionar en el séptimo arte, al lado de Adalberto Martínez Resortes. Ya tenemos el campeonato en el bordillo. Aquel hacía la finta y yo era el que corría, pero corrían porque ponían la película del clásico. Entonces se veían, todo lo que estaban haciendo era lo que me tocaba a mí. Ya que Resortes traía el número 11, igual que yo. Mike Cervantes es además el último coach que dirigiendo a Auténticos logró vencer a Borregos en la Liga Mayor en aquel lejano año de 1991. Yo recuerdo mucho ese juego porque no lo puedo olvidar, ya que fueron tres tosidán consecutivos por pase sobre el costado derecho. Y en ese juego jugaba a mi hijo Mike, que fue el receptor que las tres veces agarró ese pase y anotó. ¡Muévanse, muévanse rápido! ¡Muévanse, eso es, eso es! Con 70 años de edad, casi 40 títulos como jugador y coach, miembro del Salón de la Fama del Politécnico y medio siglo como entrenador, este veterano de mil batallas descarta alejarse pronto de los emparrillados y podemos estar seguros que habrá Mike Cervantes para rato. El fútbol es mi vida, el fútbol es mi vida, he querido retirarme, no puedo, yo creo que me va a retirar alguna lesión o algo, ¿no? Abrete un poquito, abrete un poquito. Zahid Hernández, Televisa Deportes, Monterrey.